Y seguimos con el tema número 2, formación de equipos e encuestas de retroalimentación. Para ampliar el conocimiento respecto a las intervenciones en procesos humanos, se considera fundamental profundizar en la formación de equipos y las encuestas de retroalimentación. Formación de equipos. En esta intervención se abordan aspectos laborales estructurados hacia los fines colectivos, en el cual se logra mayor conocimiento del grupo y de la institución, se fortalecen los procesos institucionales, ya que cuando se forman equipos claros se pueden enfrentar metas y problemas con mayor exactitud. En tanto se reconocen las características de los individuos que se espera, redunde en la identidad del equipo. Los equipos son organizados desde la lectura del líder sobre los profesionales, quien identifica las características de cada uno, sus habilidades y la oportunidad que éstas brindan para el alcance de las metas de la institución. Por afinidad o complemento, se pueden formar los equipos de trabajo. Es preciso mencionar que en las dinámicas de la institución se requiere la disposición de tiempos, espacios y funciones para que el equipo de trabajo pueda generar las propuestas correspondientes para enfrentar las situaciones y realidades propias de las dinámicas institucionales. Los equipos de trabajo pueden tener un desarrollo intragrupal o intergrupal. El primero de estos corresponde a la interdependencia que debe existir entre los integrantes del equipo. Por tanto, se requiere de un trabajo coordinado, de allí que se debe tener claridad sobre las funciones de cada miembro del equipo, para así evitar ambigüedades o acciones irresponsables, de manera que sea a propósito común incrementar y mantener la eficiencia del equipo. Por otro lado, el desarrollo intergrupal busca mejorar las percepciones que existan entre los equipos de trabajo en las diferentes áreas, disminuyendo o evitando las perspectivas estereotipadas de unos u otros, encuestas de retroalimentación. Como su nombre lo indica, se basa en el uso de la encuesta como instrumento para recolectar información. Para el caso nuestro, la información corresponderá a los directivos y maestros de quienes queremos identificar situaciones problemáticas que puedan afectar las dinámicas y propósitos de la institución. Esas encuestas pueden valorar el clima laboral y para ello se puede hacer uso de diversos instrumentos como entrevistas de orientación, cuestionarios breves, encuestas sobre eficacia del grupo, formas de retroalimentación sobre eficacia del grupo. Estos instrumentos deben ser planeados, ejecutados, verificados y retroalimentados de cada una de las técnicas mencionadas. Recordemos que la entrevista de retroalimentación cobra valor en tanto se pueden compartir las oportunidades de mejora que se hayan detectado en la aplicación de los instrumentos y que se requiere ser abordado para seguir fortaleciendo el clima laboral. Algunos de los criterios que pueden tenerse en cuenta al estructurar los instrumentos de retroalimentación deben contemplar algunos de los siguientes aspectos. Primero, la persona y su trabajo. Segundo, el trabajo mismo. Tercero, relación del empleado con diversos grupos. Cuarto, supervisión. Quinto, otorgamiento de recompensas. Sexto, satisfacción en el trabajo. Séptimo, problemas y cambios para afrontarlos. Octavo, actividad sindical. En esta intervención, el líder debe reconocer a sus equipos de trabajo sus potencialidades y los aspectos de mejora a partir de las interacciones vividas u observadas, así como los resultados que han consolidado los equipos, lo que conlleva directamente a revisar las interacciones que se acercan o distancian a los equipos a los propósitos de la institución. Gracias por ver el video.